Música 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 Y bueno chicos El episodio anterior Caray Estamos aquí haciendo Con mi manada y eso Y también conseguimos Los muy muy pero muy preciados Esmeraldas Muy preciadas esmeraldas Entonces Voy a ir a que ayer Revisando los episodios anteriores Se me olvido Volver a la Mira submarina que había para allá Entonces voy a ir hacia allá Y pues a ver que lo acaso Vamos Poyos Necesito plumas Para hacerme flechas Plumas Hay un huevo Huevo Hay un huevo Oh tengo los huevos De los pollos Eso sonó raro Voy por ti baby Voy por ti Voy por Fuck Hola bitch No te muevas No te No No te muevas Pollito Oh fuck Hijo de tu mamá Hijo de puta A ver Más pollos Más pollos Sí, soy rico en pollos Soy rico en pollos Hola, cerdito ¿Te estás comiendo un huevo? Parame, bolas ¿Te estás comiendo un huevo? ¿Me lo das? Gracias ¿Qué? Fuck Siempre apunto mal Muere Pedazo de mierda Bueno, ahora sí ¿Dónde era? ¡Ah! ¡Eh! Oh, caray ¿Dónde es que era la vaina? ¡Eh! ¡Jugazo! Estoy cerca Estoy cerca ¿Qué era por aquí? ¡Aquí! ¡Sí, verdad! Yo lo marqué ¡Sí! Aquí Ah, no tengo antorches Fuck ¡Ay! ¡No! ¡Mi antorchita! Bueno, vamos a ver Hola ¡Oh, zambie! ¡Zambiejitas! ¡Uy! ¡Qué música! ¿Qué va? ¿Tú? ¿Tú? A ver ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué? ¿Qué es ¡Ah! ¡Pállate! ¿Dónde estás? ¡Eh! Hierro 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 No, coño La cague Si hablan feo Ah, por aquí era un huecote Gracias amor, si hágalo A ver Ah, si, ¿verdad? Bajando Déjala con el pedrenal Bajando Hola Hola No, no Mi pedrenal Mi pedrenal Dame, dame Dame, mi pedrenal Mío No, fuck Mi pedrenal My Ay, pendejo Perrita No, pero perrita Ah, creeper No, son dos Mierda Doble mierda Triple mierda Ultra, hiper, mega, super mierda Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Ya va Uh, fuck Super, duper, hiper, mega, mierda Gracias a Gracias a Asgard Que los creepers son idiotas Ah, no tengo Ah Uh, wow Bueno, por ahí me meto después Voy a ir a mi casita Me voy a agarrar en torches Me voy a agarrar flechas Y ya Chévere Suficiente Eh Huevo pa'ca Pollo Ah, tengo que cocinarlo Pollo 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 Huesero Guaviña Eh Palo Pa'que yo quiera un palo Un palaí Eh Esto se las fue la botta Esto se me va a dar Mierda What the fuck What the fucking fuck What the fucking fuck Puta triple Ojalá te mueras cagando Ojalá Te mueras cagando Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Dios mío Mierda Pero bien Hijo de Tu puta Madre Ojalá Te mueras cagando Cagando Fuck Fuck Ah Ponte ahí Ay Dios Hijo de puta Ey Las piedras Nah Perra Perra Ahora sí Vamos Epa Bueno Pongo después Vamos 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 Hola ¿Qué hacen? ¿Me esperaban o qué hacen? ¿Quién anda ahí? ¿Quién es tan perra? ¿Quién anda ahí? Estoy comunicando con él Oh fuck Toma nigga Oh que pro No Toma Pro player Papá Coño ¿Dónde está sal? Para que te vea Ok Bueno Voy a picar aquí Tranquilo No quiero que venga nadie Bien Rápido 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 Pica Retrasado Pica Pica Sí El murciélago me avisa que viene alguien Ja Bien murciélago Gracias Murciagalito Te amo Creo que los murciélagos ahora no son troll Ahora me ayudan Me avisan Ay seguro el del primer capítulo Me avisó fue que venían Que había una reunión de mobs Y por eso es que no me dejaban No me dejaba irme Ah Inteligente ¿No? Inteligente Hola Aquí están Oh fuck Rápido Son dos Hola Shit Ah Sí Gracias ¿Para acá? Voy Sí Bien 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 Eres muy pro Murciélago Gracias Eres demasiado pro Murciélago Aquí no es nadie Nada más nadie Tenía razón El murciélago Bueno ya que no viene nadie Necesito carbón en mi casa Gracias Juan Sí Bien Gracias Ajá, bien, murciélago. ¿Dónde está murci? Por allá, ah, eres demasiado pro murci, demasiado pro, ah, creeper. Oh, no, aléjate de mí, murciélago es demasiado pro, quiero murciélago de mascota, ¿dónde más Murci? ¿Dónde más? No hay nadie, oiga una araña, Murci, ¿dónde está? Murci, allá. Ah, no, para allá, está acá, creo. Sí, aquí está, Murci, qué pro eres, sos muy pro murci. ¿Más alguien? ¿Alguien más? Qué pro son mis murciélagos. Ok, ¿dónde, Murci, para allá? Ya te sigo. Voy, déjame. Ok, bro. Pero así son los murciélagos que son mis amigos fieles. Ah, what the fuck? Una trampa. Una trampa de minero, genial. Vamos, murciélagos. Vamos, murciélagos. Ah, son mis amigos fieles. A ver, aquí arriba. Oh, pero sí. Oh, Dios. Tremenda mina que tengo aquí. Estoy seguro, ¿no? No viene nadie. Depende, Murci. Se me acaba el pico y me voy. Me queda para un bloque. Ok. Ya. Vámonos. Hola. Batalla en el agua. Batalla en el agua. Bueno, vámonos. Let's go. Let's get over here. Eh. Con el huesito. Yo sé que tú quieres que te de con el huesito. Anananananana. Huesito. Nanananana. Huesito. Again. Te doy con el huesito. Un posición. Tú sabes que esta en enc... Uhhhhhhh... Aldeano... Aldeano zombies. Hola, baqueta. Se que tu estas ahi en la disco Hacking Dale mami que tu sabes quien soy yo Ok ya Eh Iria a ver pero hay muchos monstruos Alli afuera Voy a despejar esta zona Vamos a despejar la zona Después de esto Despejando zona Fuera de aqui Largo de mi territorio Fuck porque Largo de mi territorio Largo de mi territorio Si largo de mi territorio Idiots Las arañas se camuflajean Un, do, tre, un, do, tre, un, do, tre, un Tres panes Un, dos, tres, un Ahí Cinco panes Cinco panes Panes Lana pa'ca Esto te puede decir una mierda Huesito pa'ca A ver Blah, 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 blah Blah, blah, blah ¿Qué más? No, pues esto Ahí está Bueno Bueno chicos ¿Qué lo dejaremos hasta ahorita? Soy Xolivergamer Y esto fue un gameplay de Minecraft Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!